¡Vaya! Cuando llegué a Puerto Rico Conocí a unas personas Que me enseñaron su isla Su rumba y cultura Me mostraron lo mejor También sus defectos Así con todo y muy rápido Me fue gustando a Puerto Rico Conocí a tus músicos Defensores de la salsa Ellos me abrieron sus puertas Me enseñaron su verdad Pronto me enteré Que había un lugar en la playa Que se llamaba Piñones Y era aprendiz a ir para allá En el balcón del zumbador La rumba estaba elegante Me dije amo a Puerto Rico Y este coro le canté Me dije amo a Puerto Rico Y este coro le canté Oye Coquín Oye Coquín Esta salsa es para ti Poris que tu salsa me llena Hoy mi canto es para ti Puerto Rico Aquí me inspiro Te hablo con sentimiento Te canto un hermano colombiano Que a la salsa siempre ha respetado Sonia Johnny Sonia Johnny Y este coro le canté Puerta El torro tiene algo especial Que solo estando allá Podrás notar El que tiene los suyos Estando allá me trajera La cosa tu hermoso Si quieres salsa en vivo En el balcón del zumbador Me costarás con sabor Porinque, carita del encanto Porinque, pura salsa Porinque, porinque tiene lo suyo Porinque, porinque te canto Porinque, ay, porinque te añoro Porinque, pronto volveré Porinque tiene lo suyo ¡Mira! Esto sí es salsa Mmm, porinque